Música Queridos y queridas que más bienvenidos a un nuevo vídeo Gracias por estar aquí conmigo Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título México presenta su nuevo medio de transporte, autotren El primero en todo el mundo ¿Cómo así? O sea que algo así no está sucediendo en ninguna otra parte sino en México Definitivamente tengo mucha intriga De ver de qué se trata Recuerden que siempre aquí en la descripción les voy a dejar el link original del vídeo al que reacciono Para que vayan, se suscriban y dejen su apoyo Al igual que dejen su amor por acá con el like Suscríbanse a mi canal, activen la campanita Recuerden que los espero en mis otras redes sociales En todas estoy como Alexa López Col Sin más, como ustedes me enseñaron A lo que te truje chencha Nos fuimos a escuchar de qué se trata Este proyecto que suena muy interesante Presentando el inicio de un proyecto de movilidad y tecnología será el principio de una historia de transformación de movilidad en México De México para el mundo Presentan el primer sistema de transporte tipo tren 100% mexicano desarrollado por ingenieros mexicanos Bien La escala será la primera ciudad en todo el mundo en implementar el nuevo sistema autotren Con tecnología basada en redes de transporte público automatizadas 100% eléctrico El Estado mexicano tendrá la primera instalación de transporte público urbano con tecnología de red de tránsito automatizado Con el cual se establecerá un nuevo paradigma del transporte público urbano de alta capacidad Digno y sustentable El autotren es un proyecto 100% mexicano Y es un sistema de transporte completo que combina características del auto y del tren Pensado para distribuir el volumen de pasajeros, aumentar las unidades y la frecuencia del servicio Son vehículos automatizados sin conductor con carrocerías fabricadas por la empresa mexicana Becar El autotren cuenta con un sistema de control de trenes basado en comunicaciones de última generación Con funciones de operación, protección y supervisión automática de trenes Desde hace varios años se ha estado desarrollando esta tecnología En las instalaciones de demostración y pruebas del autotren Que se encuentra ubicada dentro del Campus Guadalajara del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Esta es la instalación de pruebas más completa a nivel mundial Cuenta con 400 metros de vía elevada, 200 metros de vía a nivel de suelo Una estación de pasajeros completamente equipada, una sala de mando, un taller y una flotilla de vehículos Que pueden operar de manera individual o en trenes de hasta 4 vehículos acoplados Sin duda alguna, es un gran proyecto que beneficiará a muchas ciudades, no solo de México, sino también de todo el mundo Autotren es un proyecto 100% mexicano Que ha sido desarrollado gracias al talento de destacados ingenieros mexicanos provenientes de todos los rincones de nuestra gran nación Cuya principal tarea es optimizar el transporte para este país Nuestros ingenieros han desarrollado el autotren como la verdadera transformación social de la movilidad Para que sea más rápido, cómodo y sano moverse en transporte público Es un sistema de transporte avalado internacionalmente por expertos en trenes y movilidad Y por el Instituto Mexicano del Transporte Pues cuenta con su propia instalación de pruebas más completa de su tipo Autotren ofrece optimizar la movilidad personal dentro de la ciudad A través de un sistema de transporte basado en tecnología ATM Pues tiene mayores ventajas por sobre el sistema de transporte público actual El proyecto de transporte autotren se compone de tres etapas Que comunicarán toda la zona conurbada de la ciudad capital de Tlaxcala La ciudad de Santana Chautempan y posteriormente universidades En su primera etapa de proyecto, con una inversión privada Autotren Tlaxcala tendrá tres estaciones distribuidas a lo largo de un trayecto de dos kilómetros Con un tiempo de recorrido de tres minutos El sistema también contará con un centro de control de trenes Y un taller de mantenimiento compacto y moderno ¡Ay, qué bonitos! Autotren propone dignificar el sistema de transporte Utilizando vehículos eléctricos, rápidos, cómodos y accesibles Cada uno tiene capacidad para ocho pasajeros sentados Y cada convoy puede transportar hasta 32 personas con asiento garantizado aún en hora pico El diseño de autotren es una transformación del transporte colectivo Pues es un sistema de trenes flexibles que pueden operar como vehículos individuales O como trenes de hasta cuatro vagones acoplados Ofreciendo servicio a decenas de pasajeros en intervalos de segundos Las vías exclusivas de autotren están formadas por estructuras prefabricadas de concreto Con un ancho de solo 4.60 metros Siendo una de las infraestructuras de su tipo más ligeras Que permiten su instalación rápida y eficiente Los trenes son autopropulsados con baterías eléctricas No requieren un conductor Pues son operados de manera remota desde un centro de control Ok Autotren pone a Tlaxcala a la vanguardia mundial Como la primera ciudad del mundo en tener un sistema Automated Transit Network Atendiendo la iniciativa de las ciudades de 15 minutos Y la cuarta ciudad mexicana en tener un sistema de transporte tipo metro En resumen, Autotren Tlaxcala es un sistema de transporte compacto Automatizado, seguro y socialmente responsable Que mejorará la movilidad de la población Acortando los tiempos de traslado con la implementación de trenes eléctricos ultraligeros Cómodos y eficientes Después de casi un año Casi un año de trabajo De creer en este proyecto De poner toda la emoción Como siempre lo hacemos Quienes amamos a Tlaxcala Por ello Hemos decidido llevar a Tlaxcala A otro nivel en materia de movilidad Y construir este Autotren Que representa un proyecto innovador y eficiente Sostenible Y 100% de producción nacional Estamos muy agradecidos y contentos de estar aquí Presentando el inicio de un proyecto de movilidad Y tecnologías Que consideramos ser el principio De una historia de transformación De movilidad En México Y particularmente Un beneficio Para la vida De Tlaxcala Y de México Inicialmente quiero felicitar nuevamente a la gobernadora Por la visión que ha tenido En cristalizar Y poner en marcha Un proyecto sustentable De primer mundo Como lo es el Autotren Nos aproxima a la vanguardia En materia de movilidad Y contribuye a transformar la vida De las y los tlaxcaltecas Tlaxcala se pone al frente De la tendencia mundial De buscar generar ciudades Que verdaderamente Permitan el desarrollo personal Y calidad de vida De los ciudadanos Con proyectos de gran calado Hoy estamos presentando Uno de los proyectos más importantes De esta administración El Autotren Tlaxcala Por ello Hemos decidido llevar a Tlaxcala A otro nivel En materia de movilidad Tlaxcala será la primera ciudad No solo en México Sino en todo el mundo En implementar esta tecnología Sigamos todos haciendo Una nueva historia Por México Y por Tlaxcala Muchas gracias Les pedimos de manera Muy respetuosa A todos los presentes Vamos a ser todos partícipes De esta gran develación Vamos a contar hasta tres Para que se lleve a cabo Una Y con el aplauso De todos los presentes Es así Como se presenta A los medios de comunicación Y a todos y cada uno De ustedes El Autotren Tlaxcala ¡Bravo! 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 La gente chiflando Y bueno es así Como en este momento La gobernadora del estado La licenciada Lorena Collar Cisneros Acompañada de las Distintas autoridades Subieron a este nuevo Autotren En Tlaxcala Para Constatar Lo que se va a llevar a cabo En unos meses más Aquí en nuestra bellita La licenciada Lorena Collar Cisneros ¡Bravo! 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 Vean ustedes Interesante, interesante Hay un dicho por ahí que dice Chiquito pero poderoso, ¿no? Chiquito pero potente Así tal cual está Tlaxcala Oigan, ustedes mismos fueron los que me contaron que Tlaxcala es de los estados más pequeños en México pero de los estados más importantes en temas inclusive de la independencia de la fuerza también de la revolución en fin, en muchas cuestiones históricas pero en este caso vemos este sistema de transporte único en el mundo o sea, es una tecnología 100% mexicana que se está dando a cabo en Tlaxcala y es que México al ser un país tan grande pues obviamente también tiene una población muy grande y es difícil que la gente se pueda transportar efectivamente yo siempre he dicho que el medio de transporte está directamente relacionado con la calidad de vida de las personas lo digo porque yo crecí en una ciudad muy atareada muy ocupada con un transporte supremamente difícil siempre había mucho tráfico y cuando yo estaba en el colegio digamos que no lo sufrí tanto pero cuando ya fui a la universidad ahí sí me di cuenta de lo que significa tener buenos sistemas de transporte o sea, literalmente eran dos horas en la mañana y dos horas en la noche eso no es calidad de vida y en el Transmilenio súper apretada es duro así que que se den este tipo de proyectos efectivos porque si bien bien es cierto las cápsulas no son tan grandes pues seguramente son efectivas por algo las hicieron de ese tamaño y por algo le hicieron para que recorra este lo que ellos trazaron por así decirlo porque se ve que ya tiene como los rieles, ¿no? de marcados obviamente al ser eléctrico esto sabe a qué me hace recordar al teleférico que se llama telesférico teleférico que es el que va por cable, ¿no? que va por el aire me hace recordar mucho estas cápsulas ese tipo de transporte el cual también obviamente es súper efectivo en Colombia en Bogotá nosotros tenemos un pedacito chiquitito nada más para subir a uno de los lugares más turísticos que es Monserrate pero no es como tal un medio de transporte por lo menos no en Bogotá en Medellín, sí en Medellín sí hay telesférico como medio de transporte y metro ah, pueden creerlo pero no en la capital ay, Dios mío qué absurdo ¿por qué será? ¿será porque se roban todos los recursos? pero en este caso se están haciendo cosas grandes en México y eso es lo que tenemos que ver nosotros como ejemplo así que hay otra cosa que me gusta todavía más con respecto a este tema y es el hecho de que sea obra de mano y profesionales 100% mexicanos o sea sí, claro en algunas ocasiones se necesita el conocimiento de otros profesionales que vengan de otros países y no pasa nada no hay ningún problema con eso está muy bien complementarse y aprender pero el objetivo es que los que se vean beneficiados en su mayoría sea la obra de mano el conocimiento el emprendimiento los profesionales 100% mexicanos vean ustedes lo que se puede lograr cuando hay apoyo cuando hay interés y vuelvo y repito en un tema tan fundamental como lo es el transporte el medio de transporte que la gente literalmente usa todos los días y lo mejor de todo es que es automatizado también entonces más efectivo interesante como tiene que ser a mí me alegra mucho felicidades a los plascalqueños creo que se dice así plas plascal uy se me olvidó ahí lo nombraron es que los gentilicios a veces son un poco difíciles plas plas plascalqueños creo que sí no sé si no es así ustedes díganme aquí discúlpenme yo estoy aprendiendo junto con ustedes y por supuesto que tengo la duda de ir a Tlaxcala a ver si es tan pequeño que estoy segura de que no lo que pasa es que los demás estados son mucho más grandes pero yo estoy segura de que Tlaxcala no es tan pequeño así que pequeño pero poderoso mijos ustedes que creen felicidades a los mexicanos y mexicanas porque cada día se están haciendo más cosas para que México surja en todos los aspectos y a mí eso me encanta así que si a ustedes también les encanta espero me pueden apoyar con ese like suscríbanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 Gracias.